Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy nos ocupamos de una noticia de gran relevancia internacional, la propuesta china sobre Ucrania y la reacción de Estados Unidos ante ella. China ha propuesto una reunión tripartita entre Estados Unidos, Rusia y China para discutir la situación en Ucrania. Esta iniciativa ha generado cierta controversia, ya que no está claro qué papel jugaría China en un conflicto que ha sido principalmente entre Rusia y Ucrania. Mientras que Rusia ha acogido favorablemente la propuesta, los líderes estadounidenses han expresado su preocupación y han pedido a China que tenga en cuenta los intereses y la integridad territorial de Ucrania en sus decisiones. El gobierno de Estados Unidos ha sido muy crítico con la postura de China en este conflicto, argumentando que su apoyo a Rusia en este asunto podría tener consecuencias negativas en las relaciones bilaterales. Estados Unidos ha pedido a China que se una a la comunidad internacional en apoyo a la integridad territorial de Ucrania y en la búsqueda de una solución pacífica. La situación en Ucrania sigue siendo tensa y preocupante, con la violencia en aumento y la amenaza de una invasión rusa cada vez más real. La comunidad internacional está buscando soluciones diplomáticas para evitar un conflicto armado que podría tener graves consecuencias para la estabilidad mundial. Es importante destacar que Estados Unidos ha sido un actor clave en la defensa de la democracia y la libertad en todo el mundo. Su postura frente a la propuesta china sobre Ucrania es relevante para el futuro de las relaciones internacionales y la estabilidad mundial. En este sentido, las declaraciones de la administración estadounidense han sido contundentes. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, afirmó que Estados Unidos no apoyará ningún esfuerzo que legitime la anexión de Crimea por parte de Rusia o que disminuya la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Asimismo, la Casa Blanca ha destacado la importancia de que cualquier iniciativa incluya a Ucrania en las discusiones. En conclusión, el conflicto en Ucrania sigue siendo un tema de gran importancia para la comunidad internacional. La propuesta china ha generado una nueva dimensión en este conflicto, y la postura de Estados Unidos es crucial para el futuro de las relaciones internacionales. La comunidad internacional sigue buscando soluciones pacíficas a la situación en Ucrania, y esperamos que esta reunión tripartita pueda contribuir a ese fin. En la siguiente noticia, hablaremos sobre un incidente que ha causado gran preocupación en OHAO, el descarrilamiento de un tren con sustancias tóxicas hace tres semanas. Aquí está lo que ha ocurrido hasta ahora. El 3 de febrero, un tren de carga que transportaba sustancias químicas peligrosas descarriló en la ciudad de Columbus, OHAO. El accidente provocó la liberación de sustancias tóxicas y generó preocupaciones sobre posibles riesgos para la salud de los residentes locales. Inmediatamente después del incidente, se implementó un protocolo de emergencia y se evacuó a los residentes de la zona cercana al lugar del accidente. Las autoridades locales, estatales y federales trabajaron juntas para evaluar el riesgo de la exposición a las sustancias tóxicas. Desde entonces, se han llevado a cabo investigaciones y se ha trabajado para limpiar y reparar el lugar del accidente. Las autoridades han confirmado que no hubo víctimas mortales ni heridos graves en el incidente. Sin embargo, las preocupaciones sobre los posibles efectos a largo plazo para la salud pública persisten. Los residentes locales han expresado su preocupación por los posibles efectos a largo plazo de la exposición a las sustancias químicas. Las autoridades han asegurado que están haciendo todo lo posible para minimizar los riesgos y proteger a los residentes locales. Se han realizado pruebas en el aire y en el agua de la zona cercana al lugar del accidente y se han llevado a cabo evaluaciones de riesgos para determinar los posibles impactos a largo plazo en la salud pública. El gobernador de Ohio, Mike Dewan, ha visitado la zona del accidente y ha prometido hacer todo lo posible para asegurar la seguridad y el bienestar de los residentes locales. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para asegurar que los residentes de Ohio estén protegidos y seguros, afirmó el gobernador. En conclusión, el descarrilamiento del tren con sustancias tóxicas en Ohio ha sido un incidente preocupante que ha generado preocupación en la comunidad local. Las autoridades están trabajando arduamente para minimizar los riesgos y proteger la salud pública. Seguiremos informando sobre cualquier actualización sobre esta situación, entre la reciente noticia de que Estados Unidos ha desplegado 20.000 militares adicionales en Europa. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora. La decisión de enviar más tropas estadounidenses a Europa se tomó en respuesta a las preocupaciones sobre la seguridad en la región. El aumento del número de militares tiene como objetivo mejorar la capacidad de defensa de la OTAN y disuadir posibles agresiones de otros países. Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, ha hecho hincapié en la importancia de fortalecer las relaciones transatlánticas y trabajar en estrecha colaboración con los aliados de Estados Unidos en Europa. El aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región es parte de este enfoque y es visto como una muestra de compromiso y solidaridad con los aliados europeos. La medida ha sido bien recibida por muchos de los países de la OTAN. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha elogiado la decisión y ha señalado que fortalecerá la seguridad de Europa y de América del Norte. El despliegue de tropas adicionales incluye la asignación de nuevos equipos y armamento a las fuerzas militares ya presentes en Europa. También se han anunciado planes para mejorar la infraestructura y las bases militares en la región. Esta medida se produce en un momento en que la seguridad en Europa está en el centro de atención. El reciente aumento de la actividad militar rusa en la región ha generado preocupaciones sobre posibles agresiones y ha llevado a la OTAN a tomar medidas para aumentar su capacidad de defensa. En conclusión, el despliegue de 20.000 militares adicionales por parte de Estados Unidos en Europa es una medida significativa que busca mejorar la capacidad de defensa de la OTAN y disuadir posibles agresiones de otros países. La medida ha sido bien recibida por muchos de los aliados europeos de Estados Unidos y es vista como una muestra de compromiso y solidaridad en la región. Seguiremos informando sobre cualquier actualización sobre esta situación. Familiares de los hermanos Mann están preocupados por la reciente sentencia de los dos hermanos de Virginia Occidental que fueron acusados de llevar murciélagos durante el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 6 de enero de 2021. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora. Los hermanos Joshua y Jonathan Mann, de 40 y 46 años respectivamente, fueron acusados de varios delitos, incluyendo la obstrucción del Congreso, la entrada ilegal y la violencia contra los agentes de la ley. Según los informes, los hermanos ingresaron al Capitolio con murciélagos y también se encontró un cuchillo en el vehículo que conducían. El juez que presidió el caso sentenció a Joshua Mann a 45 meses de prisión y a Jonathan Mann a 12 meses y un día de prisión, además de una multa de 2 mil pesos dólares y tres años de libertad condicional. La sentencia de Joshua Mann fue mayor debido a que había sido condenado previamente por un delito violento y, también porque se encontró que tenía un dispositivo explosivo improvisado en su vehículo. Durante la audiencia, los hermanos Mann ofrecieron disculpas por sus acciones y dijeron que se arrepentían profundamente de lo que habían hecho. Sin embargo, el juez declaró que sus acciones tuvieron graves consecuencias para la seguridad y la democracia del país. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue un evento sin precedentes que dejó al menos cinco personas muertas y decenas de heridos, además de causar un gran daño a la propiedad pública y privada. Desde entonces, se han presentado cargos contra cientos de personas que participaron en el asalto. En conclusión, la sentencia de los hermanos Mann por llevar murciélagos durante el asalto al Capitolio es un recordatorio de que las acciones violentas y destructivas tienen graves consecuencias. Aunque ambos hermanos ofrecieron disculpas por sus acciones, el juez declaró que era importante enviar un mensaje claro de que no se toleraría la violencia en el Capitolio, ni en ninguna otra parte del país. Seguiremos informando sobre cualquier actualización sobre este caso y otros relacionados con el asalto al Capitolio.